posesión de nueva cuenta del balón, Marisa. Sí, aquí vemos en la repetición de la jugada de hace un momento cómo intentaba infiltrarse y bueno, no por nada son parte de los primeros equipos en hilar los pases acertados cuando vemos esta, justo la posibilidad que tenía de gol, que acaba de caer al gol, mi querida Cris. Sí, exactamente, ahí está el gol para Pumas, que finalmente lo encuentran al minuto 16. Grítalo Pumas con este gol, ya entonces al minuto 16 se adelanta uno por cero con esa felicidad finalmente porque esto entonces marca su primer gol de la temporada para Pumas con el número 18 Liliana Rodríguez que va a festejarlo también con sus compañeras, pero parece que está el 0-0. Bueno, en un momento cambia el marcador, ahí está. Finalmente se lo dan a Hernández. Sí, a Citlaly Hernández con el número 0. Con ese autogol entonces y aquí justamente lo vamos a poder apreciar, Marisa. Sí, vemos aquí cómo está el toque de primera intención, cómo hace perfectamente el sombrerito y define de pierna zurda con la defensa encima y bueno.